Bien, pues espero que ya tengas instalado Android Studio y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto. Normalmente cuando abres Android Studio desde cero te aparecerá una pantalla como esta donde le puedes dar a Create New Project. Y aquí crearemos un nuevo proyecto en Android. Si te fijas, Android nos da ciertas plantillas para empezar a trabajar en función de lo que queramos hacer. Tenemos una actividad básica que nos da ciertos componentes, una que tenga una navegación inferior, incluso con un mapa, una actividad que sea pantalla completa. Hay un montón. Maestro detalle adaptado a tablets, incluso un navegador, una navegación lateral, ajustes... Hay un montón de ellas, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser empezar desde cero. Normalmente cuando te acostumbres a desarrollar en Android siempre querrás empezar desde cero porque esto te añade una serie de código que al final te va a dar más trabajo que el que te quita. Así que nosotros vamos a empezar desde cero también para que entiendas cómo desarrollar todo desde el primer momento sin necesidad de tener que depender de plantillas que nos dé el propio Android Studio. Así que para crear nuestro primer proyecto seleccionamos aquí Empty Activity. Si te fijas, aquí también tenemos otras opciones en el caso de que quisiéramos desarrollar para móviles, para relojes, para Android TV, para Android Auto, incluso para Android Zins. Pero nosotros lo que queremos es para teléfonos y tablets. Así que seleccionamos aquí Actividad vacía, pulsamos Siguiente y aquí le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar, por ejemplo, My Movies. Va a ser el nombre de la aplicación de mis películas. Este es el nombre que por un lado aparecerá en el botón, botón en el icono del launcher del dispositivo, aunque esto luego se puede cambiar sin problema. Pero luego tenemos por aquí también el nombre del paquete. Aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Como esta aplicación en principio no la vas a publicar, no te tienes que preocupar mucho por este nombre del paquete. Pero si tienes algún dominio o algo parecido que sea propio, sí que lo puedes utilizar para el paquete porque si algún día decides subirlo, así esto luego será parte del identificador único de la aplicación y podrás utilizarlo como identificador dentro de la Play Store. Aún así, si en el futuro tuvieras que cambiar este identificador de la Play Store, se puede cambiar independientemente del nombre del paquete que le hayas dado aquí. Luego aquí decidiremos la localización. Podéis elegir dónde guardarlo. Yo lo voy a dejar aquí. Y luego el lenguaje principal. A día de hoy Coldin es el lenguaje recomendado para desarrollar aplicaciones en Android. Así que vamos a utilizar Coldin. No vamos a entrar muy a fondo en las características del lenguaje. De hecho, intentaré hacerlo lo más sencillo posible para que no tengáis que conocer todas las características de Coldin. Pero si quieres avanzar más con el lenguaje, tengo el curso Coldin para desarrolladores Android. Es posible que ya lo tengas de alguna de las maneras. Y si no, te dejaré aquí un enlace debajo con un descuento por si quieres acceder a él. Y por último, elegimos la versión mínima del SDK. En Android existen distintas versiones desde la 4.1, aunque había versiones más antiguas, pero esta ya era lo suficientemente antigua como para no preocuparnos de más anteriores. Pero si te fijas, va habiendo distintas versiones. Android 7.0, 7.1.1, 8.0, 8.1, hasta la 11, que es la que existe en el momento de grabar este vídeo. Y esto se le corresponde con un número de API diferente. El API va un poco distinta de la versión de Android porque, si te fijas, aquí hemos tenido versiones 5.0 y 5.1 y para numerar las APIs como son números enteros, pasaría del 21 al 22. Esto ha pasado a lo largo del tiempo varias veces y, por tanto, aunque existen 11 versiones de Android, realmente existen 30 APIs diferentes. Así que lo ideal es que la versión mínima cubra la mayor parte de los dispositivos posibles, pero sin que sea tan antigua como para que nos penalice mucho. Piensa que cuantas más versiones de Android soportes, más casos distintos te vas a encontrar dentro de tu aplicación que vas a tener que gestionar. Cada vez esto está más homogenizado, primero porque las versiones de Android van cambiando cada vez menos y, segundo, porque existen muchas librerías que ya nos provee Android que nos permiten abstraernos de todo esto y que por detrás haga lo que necesite hacer para cada versión, pero siempre nos vamos a encontrar pequeñas cosas. Así que lo ideal es que elijamos una versión lo suficientemente antigua para que estemos soportando la suficiente cantidad de dispositivos, pero, por el otro lado, que no sea tan antigua como para que nos penalice mucho con muchos casos específicos para esas versiones tan antiguas. Aquí tenemos una opción que te permite elegir la versión y nos dice, en función de la versión que elijas, cuántos dispositivos estarías cubriendo llegando hasta esa versión. Por ejemplo, si nos quedamos en la 6.0, el 85% de los dispositivos que existen hoy en día de Android que están activos utilizan la versión 23 o superior. Así que es una versión interesante en la que quedarnos. Si quisiéramos cubrir casi hasta el 100%, nos tendríamos que ir a la versión 16, pero fíjate que han salido otras 14 versiones del API después. Así que manejar todas esas versiones diferentes puede ser un dolor de cabeza. Lo ideal es algo intermedio. A día de hoy yo creo que la 23 es una muy buena elección, así que vamos a quedarnos con esa. Y por último, le pulsamos finalizar. Esto nos creará nuestro nuevo proyecto que, en cuanto que termine de compilar aquí abajo, ya explicaremos un poco cómo funciona todo esto de la compilación, pero en cuanto que termine podremos ejecutarlo y lanzar ya nuestra primera aplicación Android a un dispositivo. Si ya tienes configurado el emulador o tu dispositivo físico, podrás lanzarlo directamente a él y si no, ve los vídeos que te recomendé anteriormente que ahí te explico cómo hacerlo. Ya ha compilado, ahora le damos a ejecutar. A mí me lo lanzará en este emulador que tengo aquí instalado, que es un 3AXL con un API 30. Y aquí lo tendríamos. Ya estás ejecutando tu primera aplicación en un dispositivo Android. Obviamente esta aplicación es muy sencilla, lo único que tiene es un texto aquí en medio, una toolbar que dentro de Android normalmente se conocen como Action Bar. Y con todo esto vamos a empezar a trabajar en los próximos vídeos. Pero antes de ponernos a escribir código, quiero contarte algunas cosas más. Así que en el próximo vídeo te voy a explicar cuál es la estructura básica de un proyecto en Android. Nos vemos en el siguiente vídeo.